Hocosamente se ha mencionado que los servicios secretos de las grandes potencias tendrían que volver el dinero a los contribuyentes porque están totalmente equivocados. Creo que con ese dinero también se podría dar unos corcitos de historia a ciertos actores y dirigentes de ciertas potencias porque también los tiempos históricos están equivocados. Cerca de 500 años están equivocados. Si pretenden que vamos a aceptar que nos traten como colonias, ojalá que entiendan que no vamos a aceptar países de primera, segunda, tercera categoría. Ahora, América Latina debe seriamente reflexionar, nuestro pueblo, el mundo entero, la gravedad de lo ocurrido, la gravedad de lo ocurrido. Un presidente con absoluta legitimidad democrática al cual se le impide el paso por espacios aéreos europeos. Ya tremendo agravio, pero más aún poniendo en riesgo su vida. Está grabada la conversación del piloto, del presidente Evo Morales con el aeropuerto de Viena, donde les pide que le den permiso para aterrizar, no está planificado a aterrizar en Viena, porque tiene un inconveniente técnico, se le está acabando la gasolina, el combustible, y tiene que aterrizar en Viena. Ahora, quiero decirles algo, si ves nouden o no en el avión, es irrelevante. Un avión es como territorio, un avión presidencial es como territorio nacional. Tiene el derecho, el presidente, de transportar en ese avión a quien sea, sin que nadie pueda por ello interrumpir ese vuelo. Lo que pasa, que insisto, algunos están perdidos en la historia cinco siglos y pretenden que el derecho internacional que tanto invocan, la seguridad jurídica que está a tanta conveniencia, aplican, ¿no? Es sólo cuando les conviene, es sólo para algunos y no para todos. Se puede, el derecho de asilo es un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un derecho de todo ser humano. La capacidad de otorgar ese asilo es una atribución de todo Estado soberano, contenida en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho interamericano. Incluso se hubiera llevado a hacer un avión, que no era el caso, fracasaron del medio a la mitad, todos sus servicios de inteligencia. Eso no era argumento para impedir el vuelo en espacio aéreo europeo. Peor aún, pretender revisar el avión, como lo cuenta Evo Morales, por parte del embajador español en Austria. Entonces, entendamos lo grave que es esto. Sinceramente espero, estoy convencido de que el presidente Rajoy no conocía esta barbaridad. Y esperamos respuesta para el comportamiento de un embajador que ese está perdido, no 500 años, 2000 años en la historia, ¿no?